Es un congreso que la verdad que ha tenido mucha adhesión, con una oferta académica muy variada y de excelencia, con expositores a nivel nacional, internacional, con tres ejes, un eje puesto en prácticas restaurativas, otro eje puesto en juventud y otro eje puesto en género. Así que la verdad que es muy satisfecho con la realización de este congreso y es un poco ser punta de lanza desde la Patagonia para tener una mirada más ampliada y construir otra manera también de poder hacer justicia. ¿Sobre qué ejes se van a basar su exposición aquí? Mi exposición va a estar en conjunto con la doctora Liliana Arduino, vamos a trabajar el eje de género y también las prácticas alternativas como una salida a las cuestiones de las violencias de género, así que va a ser un panel muy interesante, obviamente por la doctora Arduino, no por quien les habla. Sí, para nosotros como en nuestra ciudad es muy importante comprometernos, como siempre digo, con la seguridad de las herramientas que un municipio puede aportar. La seguridad no es solamente más policía, más patrulleros, más motos o más cámaras, tiene que ver con una cuestión de visión integral de la seguridad. Si uno no trabaja en materia penal, si uno no trabaja en materia jurídica, si uno no trabaja a través de la gestión policial o de la comunidad, los problemas sociales que tiene una comunidad, el problema de seguridad va a seguir estando. Por eso el compromiso nuestro, no solamente con el Ministerio de Seguridad Provincia, sino también con el Poder Judicial de nuestra provincia. Es decir, bueno, si Poletti ha tenido muchos hechos delictivos no esclarecidos y por eso buscamos toda herramienta que sirva, que sea útil, que sea integradora y que permita en esta modernidad colaborar con la justicia, para eso vamos a estar siempre dispuestos. Para mí es un honor el que me hayan llamado a dar la conferencia inaugural. En esta conferencia marco, voy a desarrollar qué es y qué no es la justicia restaurativa. Es un concepto complejo, es un concepto que tiene todavía que recibir muchas matizaciones. Voy a hablar de eso, voy a hablar de lo que son los principios fundamentales no negociables de la justicia restaurativa. Voy a hablar de lo difícil que es la aplicación de la justicia restaurativa en un entorno social y sociológico tan poco restaurativo como es la vida cotidiana. Estamos en un momento de una enorme crisis de civilización, crisis de nuestro modelo de sistema. Entonces, en este momento así, ¿qué significa esto de situarnos ante el delito y ante la justicia penal de una manera diferente a como normalmente ha sido? Bueno, yo creo que va a ser una conferencia, intentaría que sea bonita, que contextualice bien un poco lo que luego van a trabajar los grupos sobre sus diferentes prácticas en los diferentes campos sociales y ha sido un honor el que me hayan llamado. He venido desde Madrid para esta conferencia y para participar en otros momentos. Creo que la justicia restaurativa en América Latina está tomando fuerza poco a poco y en Argentina de una forma especial, aunque no hay condiciones fáciles para este parto. Gracias. Gracias.